Hola, bienvenidos a la nueva parte de Pokémon Esmeralda Y hoy vamos a conseguir a los dos legendarios que nos faltan Que son Luffy y Juju Y ya los capturamos en verde hoja Creo que también hay que capturarlos en Esmeralda Ya me compé bastantes pokebolas Si, si, si Y nada, vamonos Necesitamos el Misty Ticket Regrazamos con el equipo Y vamos a tomar el barquito ¡No! ¡No! ¡Me estás joder! ¡Uy! ¡Alto Fame Mandelo! ¡Qué boludo! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡Estoy vamos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a la boca o un vivo Acá estamos Y como en verde hoja Tenemos que Ir acá Ahí Derecho Y tenemos dos caminos Vamos a ir por acá Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Y ahí está Lugia Vamos a guardar Y vamos a por Lugia Lugia Bueno Lo vamos a paralizar Una silla Recuperación Vamos a poner a Expiro Vamos probando, vamos probando Vamos a usar Titular no Estadragón no Vuelo Lo matará, vuelo Tengo un poco de alto los poques No, vamos a poner a No, vamos a poner a Es volador psíquico Un puño certero No ataque No lo saca Pelotudo No lo saca nada Y hay Y hay Unas llamas Eh, está bien A ver si tiene una avalancha A ver si lo mato Ah, no, no te vas a morir Basta Basta, 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 basta Basta Muy bien Oh, Dios Empieza a usar recuperación Este es pájaro de mierda Muy bien Taza lluvia Y vamos a empezar a tirarle Ahora a usted a Val Porque no pasaron ni Cinco turnos Y hay que Para tirar turno a Val Que por lo menos Espera 30 turnos Para que tenga Buena 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 efectividad Ahora segunda No Ahora la tercera Ay, mira Casi Rapidez Vamos por la cuarta Después de la quinta Ya empiezo A más que velocidad No Operación Tancho alto No Llamas 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 Hijo de puta Que me lo mato Encima Ya fue Multigabal No, hijo de puta Ay, como te odio No, la concha Tomade Mirá, aguantó Ni el bomba Ni el 16 Ay, la concha Madre No sé qué hacer Para si Luego no mató Una avalancha Capaz no lo mata Un chispa Pero elegí a botes Sin niveles Un bola Sombra ¿Cuánto ataque tiene Seguridad? 204 No A ver Floss Vamos a tirarle de surf Basta, basta, basta Operación No voy a desgar No voy a desgar Con otro surf Basta Utilizar eso Voy a tirar Lutea Vale Ya veo que lo mates Ahí Hijo de puta Listo Bien ahí Ya tenemos aluje Bien Ya tenemos a uno Y ahora vamos por el otro Ahí 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 Tenemos que ir por acá Lista Jujú Vamos a Tengo para vivir No No tengo Ay, ay, ay Ah, sí La hierba Ve vivir ahora Trabalengua Ahí Metalo, sí Vamos a metalo Guardo Ya está Jujú Ahí viene Creo que este es más difícil que Luz A ver Onda Atueno Tan, tan, tan Tipo Juego Volador ¿A qué usa recuperación? ¿Para qué? A ver Vamos a tirarle Puevo Volador Marcos Vamos a tirarle Valle Hielo Que le hace daño A un neutral Y ahora que tiró Día soleado Va a ser Pug no hace tanto daño Podría intentar de vuelta Pero por las dudas no Vamos a empezar a tirarle Una Mira A la primera Que hijo de puta Muy bien Y listo Gente Ya tapamos a los pájaros Que la verdad Me hizo más fácil acá Que en el verde hoja Salimos Y listo Vamos a verlos A ver Miedosa Recuperación Hidobomba Danza lluvia Rapidez Y juju Recuperación Llamarada Día soleado Y rapidez Que vale Que no tienen su ataque Característico O sea Juego sagrado Y aeroshover Pero bueno No importa Todas las voy a usar Y listo Ya las tenemos En las pokerettes ¿Dónde están? Ahí está Jujú Lugia Jujú Y listo Y listo En el próximo capítulo Creo que va a ser Capítulo final De la serie Vamos a Seguramente A vencer Al último entrenador Que nos queda Ganarle Y ya voy a tener lista La completa De la pokerettes Y nada Así que gente Gracias por ver este video Cualquier duda Comentario Ya saben Like Comentenme Gracias a todos Por mirar El saberlo De la lucha Yza 44 Hasta luego